¿Cuánto falta para que el dolor termine? ¿Cuántas llagas más deben sangrar antes de siquiera poder pedir auxilio? Sé que el dolor es parte del proceso y que el sufrimiento no es eterno, pero... Deja eco, no hay abismo, no más, inténtalo de nuevo y levántate, quítate todas esas espinas del pecho, arráncate esos pensamientos de inferioridad y demuestra, demuestra de qué estás hecho, que los murmuros no paquen tu voz, alza tu mirada y sopla al viento palabras de vida, no maldigas nunca, solo bendice, sin importar qué tanto duela el perdón, al final serás liberado de la brecha que te está torturando día y noche, siembra, pero sobre todo no dejes de regar, Así, podrás florecer tantas veces que no te alcanzará la vida para dar gracias siempre, siempre al Dios eterno.